...bendiciendo el mosto nuevo. Hasta la noche, padre. Adiós. ¿No has visto a Samibé? Está en su casa, señor alcalde. Gracias. ¿Quiere que vaya a buscarlo? Sí, ve. Cuidado, cuidado. ¡Adiós, a mi ve! 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 ¡Aquí va a ser el rey! ¿Quién eres tú? Soy Gatona, hijo del Herrero. ¿Se caliente? Afuera está el alcalde y quiere hablar con usted. ¡Vamos! ¿Tú crees que querrá venir después de lo del año pasado? ¿Qué quería, señor alcalde? No, quería invitarle a la fiesta de esta noche. Irá usted, ¿verdad? ¿Y por qué no? Ya mandé seis toneles. ¡Seis toneles! Bueno, para algo tiene usted la mayor bodega del pueblo. El señor Samivé es usted, ¿verdad? Yo soy el alcalde. El señor Samivé es este señor. Ah, mucho gusto. Con usted quería hablar. ¿De qué? Verá, me acaban de decir que tiene un cuarto para alquilar. Y que tiene además una especial simpatía por los bohoneros. He dicho algo que no debía. ¿Quién te ha dicho que Samivé... Dos labriegos que encontré en el camino. Te han hecho una broma. Y de la más pesada. El año pasado llegó al pueblo un muchacho como tú. Con un carro igual al tuyo. Traía las mismas cosas para cambiar por vino. Se hospedó en casa de Samivé. ¿Y se fue sin pagar? No, precisamente. Pagar le pagó. Pero en mala moneda. Se escapó con la mujer de Samivé. ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Hasta la noche, Rosina! ¡Adiós, Raúl! ¡Adiós! Un año ya. Hoy hace un año que me dijo Teresa... ¿Te gusta el corcelete que bordé para la fiesta de esta noche? ¿Sí te gusta el corcelete que voy a estrenar esta noche? Sí, me gusta. Pero si desde ahí no lo puedes ver. ¿Por qué te pasarás la vida en ese rincón quieto y mudo como si fueras de piedra? El hombre es como los animales, Teresa. Acostumbra a comer, dormir y descansar siempre en los mismos sitios. El hombre puede que sea así, pero la mujer no. O por lo menos yo no. A mí me gusta caminar, cambiar de lugar a cada momento, hablar, reír. En Dijon todos los días. Esto no es Dijon, Teresa. Te lo he dicho varias veces. Sí. Ya lo sé. Este es un pueblo oscuro y aburrido donde no se puede ir más que a la iglesia o a ver las viñas. Antes de casarnos te previne que aquí no hay teatro, ni recreos, ni cafés cantantes, ni nada de lo que tenías en la ciudad. Sí, ya lo sé. Pero no es sólo eso. Es que tú casi no me hablas ya. Vienes, llenas tu jarra de vino y te sientas ahí, en tu rincón. Me preguntas si falta mucho para comer, cuando uno me dice que las vidas están bien o que están algo secas y nada más. Estando juntos a veces pasamos horas y horas sin que crucemos una sola palabra. Es horrible, lleno. Yo soy así, Teresa. Siempre lo fui. Aunque por otra parte no creo que puedas quejarte de nada. Es una casa más grande que la que vivías en Dijon con tus padres. He comprado montones de ropas y adornos. En ti, todo cuanto una mujer puede desear. Hasta una fiesta de vez en cuando. Como la de esta noche, por ejemplo, donde podrás bailar y reír hasta que te canses. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Les ha pedido silencio por orden del señor alcance. ¿Tiene cada uno su jarra de vino nuevo? ¡Sí! Bien. Como alcalde de Avalón, me corresponde, como todos los años, hacer el brinde. ¡Brindo por Avalón! Avalón, el pueblo más chico de Borgoña. Pero queda el vino más grande. Brindo por esta nueva cosecha. Porque se les haría hasta el último litro. A los vecinos de Rabiñac. El pueblo de al lado. Y que por este año, se casen todas las muchachas. Y todas las viudas. Y todas las viejas. Nada más. ¡Salud! ¡Y que siga el baile! ¡Vamos! 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 Ya lo estábamos extrañando, eh. Por aquí. Por aquí. Este es su sitio en la fiesta de la vendible. Y antes fue el sitio de su padre. Y de su abuelo. Y del abuelo de su abuelo. Sí, señor, como Dios manda. Y ahora, a beber y a divertirse. Hay que celebrar la mejor cosecha que se recuerda. Con permiso. Bebe. La mejor cosecha que se recuerda. Todos los años se celebra la mejor cosecha que se recuerda. ¿Qué tiene de malo? O mismo hicieron nuestros padres. Y nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Sí, ya lo sé. Siempre igual, siempre lo mismo. El alcalde que brinda, los hombres que se emborrachan, las parejas que se comprometen. Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Tradiciones. Una gran borrachera y el día siguiente vuelta a encorvarse sobre la tierra. ¿Eso es trabajo? Pero es que todo ha de ser trabajo. Nunca han pensado que donde terminan las viñas sigue la tierra. Que hay otros ríos y otras colinas. Nunca levantaron los ojos del surco y sintieron curiosidad por ver qué hay más allá. ¿Más allá de qué? Más allá, simplemente. ¿Qué sé yo? Más allá. Prueba este monstruo. Tiene razón el señor alcalde. Este año la uva fue buena de verdad. Y abundante. Prueba. No, gracias. Prueba, ¿no? No, no me gusta. Prefiero que me saques a bailar. Sabes que no bailo bien. Ah, es verdad. No me acordaba. ¡Atención! Jack, deja de tocar. Como alcalde de Avalón, me corresponde anunciar el resultado de la cosecha. Aquí el señor cura que entiende de números ha sumado las canastas que cada uno recogió en sus viñas. Y debo decir que este honrado pueblo de Avalón puede sentirse orgulloso y feliz. ¡Mentira! ¡Mentira, digo! Porque este pueblo no podrá ser feliz hasta que... Bueno, pero antes de todo quisiera presentarle. Ante ustedes, señoras y señores, Morís Frappó. Sí, señoras y señores. Nada menos que Morís Frappó, que ha viajado en su carro durante leguas y leguas, por días y días, para traerles a ustedes, honrados ciudadanos de esta ilustre Villa de Avalón, para traerles, repito, la felicidad. ¡La auténtica felicidad! Pero oiga, joven, ¿quién le ha dado permiso para entrar? ¡Mario irreverentísimo, señor alcalde! ¿Cómo sabe usted que yo soy el alcalde? Por su porte, por su dignidad y por su estampa, que refleja la dignidad del cargo. Y además, porque oí cuando decía como alcalde de Avalón. Señor alcalde, ¿invita a su fiesta? Ya está en ella. Además, como todos los años, caen buhoneros a menudo. ¡Buhoneros! No, señor alcalde, ofensas no. Los buhoneros comercian, trafican, tratan de engañar a la gente honrada. Lo regalo, lo regalo todo. Soy feliz regalando todo lo que tengo. ¡Música, por favor! ¡Que haya música, risa y alegría! ¡Porque acaba de llegar Maurice Frappó! ¡Tome! Ya ha charlado bastante, refresquese el garguero. ¡Muy bueno! Lo digo siempre, no hay vino como el de Rabiñac. Perdón, como el de Avalón. Tan bueno, que no sólo despierta la alegría, sino que es capaz de hacer milagros, verdaderos milagros. del vino de Avalón pueden surgir prodigios increíbles. ¿Como este? ¡Pañuelos! ¡Y más pañuelos! Para saludar al novio. ¡Desde lejos! Para poner marco a una cara bonita. Para cubrir el rubor. Después del primer beso. rojos. Para las apasionadas. Celestes. Para las tímidas. Verdes. Para las que tienen una inspiración. Ahora, increíble. seda. La más pura seda. Tejida especialmente en la china legendaria para Maurice Frappone. Suave seda que acaricia la piel como una mirada de amor. La pieza de tela por tres toneles. Regalado. Como es regalada esta fina esencia oriental que embriaga los sentidos. Del mismo modo que embriagan los vinos viejos y los besos nuevos. Sedas, perfumes, abanicos, espejos. Y hablando de otra cosa. ¿Quién puede ofrecer un techo para pasar la noche? Tengo en mi casa un cuarto para los morasteros. ¿Qué quiere? Con un rincón será suficiente. Muy agradecido, señor... Está mi be. Ya lo salire. Mi mujer. Encantado. ¿El suyo, Cajerre? Permítame. Con mi reconocimiento y mi admiración. Donde ha vivido una dama como usted solo puede ocurrir esto. su envidio es a mi be. Usted lo que puede llamarse un hombre feliz. Buenos viñedos, buena casa y una mujer que conoce todos los secretos de la cocina. ¿Qué es? Liebre al pomar. Deliciosa. Más que lo de ayer. ¿Qué fue lo de ayer? Gelatina a la chambertán. Pues no sé qué decirles. Entre la gelatina a la chambertán, setas con crema, el pastel de becada y todas las otras maravillas, he pasado cinco días que son un anticipo del paraíso. Lo que voy a extrañar sus platos cuando me vaya. Por nosotros puede quedarse todo el tiempo que quiera. ¿Verdad, Felicia? Claro que sí. Gracias, pero sería abusar. Por otra parte, tengo que seguir viaje. Debo sacar pañuelos de una jarra en todas las aldeas de Borgonia. ¿Y no se cansa de viajar continuamente de un lado a otro? Siempre se tiene enfrente un horizonte y siempre se desea ver qué hay tras él. Sin embargo... ¿Sin embargo? ¿Qué? No sé. Los cinco días que he pasado aquí me han hecho cambiar un poco de opinión. Creo que también sería hermoso quedarse quieto en un sitio. Tener una casa como esta, sólida, amplia. ¿Me ha dicho usted que está edificada sobre qué? Sobre un antiguo torreón romano. Nada menos. Pues sí. Creo que sería hermoso en vez de dormir en un carro como tantas veces, tener una alcoba limpia y fresca donde el silencio y la paz te dejasen reposar todo el tiempo que quisiera. Eso es verdad. Pero si usted fuera el dueño de esta casa, muchas veces tendría que levantarse de la mesa sin acabar la comida. Ahora ir a ver si su gente ha terminado de vendimiar de una vez por todas. ¿Ya te vas? Sí. Quiero ver si se deciden a trabajar como es debido. Cuando los racimos no son propios, cansa más el recogerlos. ¿Volverás temprano? Y poco antes de que caiga el sol, bueno, depende cómo marcha aquello. Hasta luego. Hasta luego, señor Semider. Teresa, ayer por la tarde cuando yo fui a las viñas tú estuviste en el granero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Como he visto estas bolsas de harina que antes no estaban? Por eso lo pregunté. ¿Los bajaste tú sola? Sí. Ten cuidado. Pesan mucho. Puedes hacerte mal. Otra vez pídele ayuda a alguien. Hasta luego. ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que... No sabría decírtelo. Pero tengo la impresión de que se ha dado cuenta. Razón de mal para que me lleves contigo. Pero, Teresa... ¿Has pensado lo que significa dejar tu casa? Abandonar a tu marido. Piensa que... ¿Pero cómo? Resulta que ahora debo pensarlo. Hace tres días me pediste que cerrara los ojos. Que no pensara en nada. Sí. Ya sé. A fin de cuentas, ¿Qué es lo que te ofrezco? Un carro destartalado. Y todos los caminos de la tierra. ¿Qué me dijiste la primera vez cuando me hablaste en el río? Te ofrezco la libertad, Teresa. Nada menos que la libertad. La dicha de un lado a otro sin rumbo fijo. No una vez más. No una vez más y escúchame. Te necesito, ¿sabes? Te necesito porque ya eres todo para mí. El agua para mi ser. La luz para mis ojos. Nadie me había hablado así. Antes de que llegaras las únicas palabras de hombre que yo conocía eran las de ese ser extraño que llega, se sienta en un rincón y llena su jarra de vino. Nunca una frase tierna. Nunca una sonrisa. Hasta que un día llegas tú y hace brotar una rosa en una garra vacía. ¡Buenos días, señor Salivé! ¿Bebiendo tan de mañana? Nada mejor que una jarra de vino al levantarse para sentirse fuerte durante todo el día. Usted no bebe mucho, ¿verdad? Claro que sí. Y no solo bebo, sino que entiendo bastante de vinos. ¿En serio? Yo estoy obligado a beber en defensa propia. Si no entendiera de vinos, a cambio de una pieza de tela me darían dos toneles de agua teñida. A propósito, voy a necesitar algunas cosas de su carro. ¿Tú dirá? Esperá. Creo que... media docena de oses dos tijeras de podar, veinte cajas de velas y alguna cosa para regalarle a mi mujer. La semana próxima cumplimos tres años de casados. ¡Vaya! ¡Enhorabuena! Bueno, creo que puedo proporcionarle lo que precisa y le haré buen precio. Yo le pagaré un buen vino. Lo sé, lo sé. Todo el mundo dice que esta es la mejor bodega de la región. Sí. Eso es verdad. No me conformo con producir una sola clase de vino. O al contrario, me gusta lograr una gran variedad. Por eso en mi bodega podrá probar todos los tipos de vino que se encuentran en Borgoña y algunos que aquí se desconocen. Por ejemplo, con la cosicha pasada hice estos cuatro tipos. Ah, ¿qué? La rosa ya estaba marchita. ¿Cómo le decía? Con la cosicha pasada hice estos cuatro tipos. ¿Listo? Ah. ¡Te salí! ¡Bien! ¡Sie! Gracias. El pomar es el más serio, el más seco. Pícale la lengua antes de tragarlo como si quisiera hacerse anunciar. Ahora, el volné. Salud. Este es más suave, ¿eh? Más claro. Viene bien detrás del pomar. De verlo es como enjuagarse la boca. Ahora, el sabiñi. Bévalo de un tranco. Para arriba. No, déjame eso. Arriba. Ahora, para la velo. ¿No me encuentro un poco espumoso? Es un renegado. Es un borgoña que quiere hacerse pasar por champaña. Es el que menos me gusta. Pero no se preocupe. Y aquí está el Mont Traché. Mire qué transparencia. Blanco como el marfil. Y huéralo. Qué aroma. Si usted lo vendiese, podría decir de él lo que dice de los perfumes. Lo de la esencia maravillosa y... ...el misterio oriental y... ...todas esas cosas. Salud. Salud. ¿Qué tal? Buenos. Buenos de verdad. Y estos son los del año pasado. Antes de que se marche... ...le haré probar los que llevan en la bodega casi medio siglo. Nunca habrá probado nada igual. Es decir... ...si le gustan los vinos y sabe apreciarlos. Ya lo creo. Entonces... ...acompáñame. Daremos una vuelta por abajo. Es decir... ...si tiene ganas. Claro que sí. Encantado. Le voy a hacer probar las grandes cosechas. La del noventa y tres. El blanco del dieciséis. Irá conociendo toda la historia de Avalón a través de sus vinos. Y luego... ...conocerá el secreto. El secreto. El gran secreto... ...de las familias a mi vez. Venga. Venga. Cuidado de esta estilera. Probará el vino que prefirieron mi abuelo y mi padre. Probará el vino que yo también juzgo como el mejor del mundo. ¿Algún borgoña-allejo? No. El vino que prefirió siempre en mi familia. No es de borgoña. Ni siquiera es francés. No. Es español. Me gustaría ver la cara que pondrían en el pueblo... ...si supieran que para las familias a mi vez... ...lo más valioso que guarda en su bodega... ...es un tonel de amortillado. Ahora sabrá lo que es un verdadero fumar. Ahora sabrá lo que es un verdadero fumar. ¿Qué? Adiós. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero es el principio. Venga. Aquí guardo a mi viejo Meroc. A ver qué le parece. Yo lo acompaño. Salud. ¿Qué tal? Seguimos. Venimos. Este es más suave, pero... Se deja tomar. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿No dice que entiende de vino? ¡Oh! ¡Viva! Perdón. No se preocupe, es un vino joven. Es como este. A ver. ¡Viva, hombre! 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 Aquí está el secreto, el amontillado español de 1733. Una gota, en cualquier tonel de vino nuevo, bastan para darle el mejor buquete. Espera. ¿Qué le parece? Bueno, beba otra jarra. Nunca volverá a probar un vino igual. Yo le siento sabor al... O sea, a veces me gustaría tener facilidad para poder explicarle, por ejemplo, lo que siento al probar este vino, o para decirle a mi mujer cosas agradables, pero es que no sé hacerlo. Usted sí que sabe, ¿verdad? ¿El qué? Hablar... decir cosas bonitas, ¿eh? Yo... ¡Pero ahora no podría! Parece que se mareó. Sí. Había demasiado. Es una pena. ¿Por qué no duerme un rato? Venga. Acuéstese aquí. Eso es. El cáncer. Yo mientras trabajo un poco. Quiero levantar aquí una pared... para guardar mejor el amontillado. Claro que esto no es muy necesario, porque casi nadie baja a la bodega. Además, está en la parte más alejada. Pero creo que así estará mejor guardado el secreto de la familia. Muy bien. Sí, señor. Una buena bodega. Mi bisabuelo la encontró casi hecha. Estos son los sótanos del Torreón. Es lo único que tuvo que hacer... fue construir la casa encima. Creo que aquí estaban las celdas. Todavía están ahí las cadenas. Llave. Los romanos encerraban hombres... los samibés encierran vino. ¡Más chica! ¡Si vení! ¡Si vení! ¿Qué tra夢 ha hecho? ¿No me entiendes? ¡Por qué trajamenga! ¡Si vení y contestes! ¡No me oyes, amigo! Cálmese. Cálmese y descanse. Recuerde que tiene que viajar, viajar mucho. Tiene que ir hasta más allá del horizonte. ¿Quiso hacerme una broma? Por no saber beber. Tiene gracia. Me la merezco, ¿eh? Por presumir de bebedor. La broma ya está hecha. ¡Ya está hecha! Si ya está hecha, ¿por qué sigue poniendo ladrillos? Ya le dije que tenía que construir una pared para guardar mejor el amontillado. Pero, ahora que me fijo, me parece que olvidé algo. ¿Qué? Claro. No soy buena al bañil. No lo soy. Y tampoco sé hablar como usted y decir cosas bonitas. Mire qué neces. Levanto una pared y olvido el hueco para la puerta. ¿Usted no pensará dejarme aquí? Además, ¿por qué iba a hacerlo? Para que sea feliz. Usted dijo que quería tener una casa sólida. y la te verá. ¡Por favor! Y también dijo que en lugar de dormir a la intemperie, le gustaría tener una alcoba cómoda donde el silencio y la paz lo dejaran reposar tranquilo. ¿Y aquí la tiene? Hablamos en serio. Yo sé por qué me hace esto. Pero se equivoca. Yo no pensaba llevármela. Fue ella quien me lo pidió. Yo le dije que haya mal. Le dije que debía quedarse aquí. Dije que... Ve como tengo razón. Ve como dice demasiadas cosas. ¡Samiguel, yo...! ¿Te lo pidió? Usted lo dijo. Usted... dice muchas cosas. Muchas. Demasiadas, tal vez. Y advierto que no me asusta. ¡Me oye! ¡No le servirá de nada! ¡Gritaré hasta que vengan a sacarme de aquí! Por mucho que grite, nadie podrá oírlo. Se cansaría inútilmente. Le juro que me marcharé en el polvo enseguida. Le juro que me iré sin ver a su mujer. Me iré nunca más a ver nada de mí. Nunca más volveré por aquí. Pero suéltame. ¡No me dejes morir así! Cálmese. Tranquilícese. Debe estar muy cansado. Yo también lo estoy. Levantar todo a una pared no es un juego, pero me entretiene. Y al mismo tiempo... uno descansa la cabeza y puede pensar, recordar. Usted tiene la argamasa, se coloca un ladrillo y a cada ladrillo viene un recuerdo. Usted hablando en el baile, usted hablando en mi casa, usted hablando en el granero, usted hablando en el río, hablando, hablando. siempre hablando. Le debe cansar, ¿no es cierto? ¿Cómo a mí levantar esta pared? Pero bueno, ya falta poco. No es capaz de dejarme aquí. Pero si le doy todo lo que deseaba. Nada le falta. Descanso, una alcoba tranquila, vino magnífico al alcance de su mano. Eso sí. Cuando se termine la vela y yo concluya la pared, se quedará usted a oscura. Pero no se preocupe. También pensé en eso. Una tarde le dijo usted a Teresa una de las cosas más bellas que he oído en mi vida. Tú eres todo para mí. Agua para mi ser. Luz para mis ojos. Y aquí la tiene. Aquí está su luz. Cuando quiera, puede alumbrarse con él. Los dejo juntos, tal como lo desean. Juntos para siempre. Que descanse, amigo. Que descanse. Con un esfuerzo, ajusté el último ladrillo en su lugar. Desde hace muchos años, ningún ser humano sabe lo que hay detrás de esa pared. Requiescat in bache. ¡Adiós! ¡Oh, también! ¿A quién se le ocurre ponerse detrás del asiento? Vamos. Vamos a la cocina.